Autoridades universitarias asistieron al acto de lanzamiento del IPAP, Instituto Provincial de Administración Pública, realizado en el nodo tecnológico. Este instituto tendrá como eje la capacitación permanente de todos los empleados públicos santiagueños a través de módulos de capacitación bajo la coordinación académica de la magista María Angélica Ledesma, directora de la Maestría en Administración Pública de la Facultad de Humanidades. Luego del acto inaugural, el politólogo e investigador del CONICET, Oscar Oslak, realizó la conferencia Estado Abierto. Oslak también visitó la UNCE. El reconocido catedrático brindó una conferencia sobre gobierno abierto en la Facultad de Humanidades. En su disertación, Oslak se refirió a las características de un gobierno abierto, la distinción con Estado Abierto, los estilos de gestión y la participación ciudadana. Se realizó el precongreso y conversatorio Educación Sexual Integral, Logros y Desafíos. Autoridades universitarias, docentes y estudiantes participaron del debate público sobre la educación sexual integral en las instituciones universitarias y en el marco de los 100 años de la reforma. Este evento fue preparativo para el Congreso de Educación Sexual Integral, que se realizará en el fórum este 18 y 19 de mayo. Mañana 11 de abril a 18 horas aquí en el Baradín, la Universidad Nacional, hacemos el primer conversatorio sobre educación sexual integral en el marco de los 100 años de la reforma universitaria. La idea es cara a cara que los estudiantes y las agrupaciones estudiantiles interpelen a las autoridades sobre qué pasa con la educación sexual integral en la universidad. Mañana, a partir de las conclusiones, los debates que se generen, se va a elaborar un documento que se va a elevar al Ministerio de Educación, a la autoridad de la UNCE, de la Escuela de Educación Educativa, del Ministerio de Educación, del Consejo General de Educación, como para que tengan en cuenta lo que está planteando desde un ámbito académico sobre el estado de situación de la ESI. Eso también se va a presentar en el Congreso Nacional e Internacional, que se va a hacer el 18 y 19 de mayo en el foro de Santiago del Estero. Santiago del Estero es la única provincia en el país, ¿por qué no decirlo en el mundo, que tomó este desafío de juntarse y debatir sobre la educación sexual integral cuando ya se la consideraba muerta, digamos, ¿verdad? La Facultad de Ciencias Forestales forma parte de ProBiomasa, del Ministerio de Agroindustria y de la Nación. Se trata de un programa académico para implementar a la currícula las temáticas de bioenergía en las carreras forestales del país. Este programa, a nivel nacional, lo que pretende es que se coloquen esta enseñanza del uso de la energía proveniente de los recursos orgánicos naturales, que son renovables, por supuesto, y nosotros vamos a hacer un taller dentro de pocos meses o dentro de un mes vamos a hacer un taller en el cual nos vamos a reunir todas las facultades y vamos a decidir, porque también está la posibilidad de incorporar como una carrera de pregrado, una carrera de pregrado, una especialización en el caso de los ingenieros recibidos, incluirlo dentro de contenidos de asignaturas o como una asignatura propiamente dicha. Esa es la idea, que nuestros profesionales, cuando salgan en su campo de trabajo, promuevan este tipo de actividad y entonces ellos fomenten, nos recomiendan a los productores y a los empresarios por el lado del bosque, la plantación, o sea, el lado de plantaciones, las plantaciones de bosques con esa finalidad, usarlo como energía. Y en el caso de la gente que trabaja en la industria, promover el consumo de eso y sobre todo en la parte del consumo de madera como fuente energética directa, son los residuos, o sea, ahí tenemos que apuntar. El grupo de Teatro de la UNCE continúa las inscripciones para el taller de iniciación actoral. Las clases inician este viernes 13 de abril a las 18 horas en el escenario del Paraninfo. Por más información e inscripciones, en la Secretaría de Extensión Universitaria, en General Paz 211, de 9 a 12 y de 17 a 21 horas. Gracias. 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 Gracias.